El que no se siente es peña, el que no se siente es peña. El que no se siente es peña, el que no se siente es peña. También son pueblos, ellos tienen familia. Sin violencia, sin violencia. Silencio. Militar, tú también eres pueblo. Aguante. ¿Va a hablar? No, 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 no. Estado. El que no se siente es peña. El que no se siente es peña. El que no se siente es peña. Si no se siente es peña. El que no se siente es peña. Si lo subo a YouTube y luego lo borran. Los señores oficiales, los compañeros nos vienen acompañando. Todos nos quieren a recibir, a poder decirlo. ¡Bravo! ¡Viva! ¡Marinos! 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 ¡Mi peña entra, Salamarina tiene su trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siéntense! ¡Sientense! ¡Aquí debemos ver! ¡Uno que lleve cámara para que venga o no! ¡Aquí adelante de todos! ¡Pegamos! 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 ¿Qué es lo que pasó? ¡Pegamos! ¡Cuéntanos la historia! ¡Se padecen a Televisa y no hay formas! ¡Se padecen a Televisa y no hay formas! Con el señor y con los marinos para ver qué es lo que pasó ¡Que los marinos den su nombre! ¡Que los marinos den su nombre! ¡Que los marinos den su nombre! ¡Están encapuchados! ¡Que los marinos den su nombre! Compañeros con lo que se acabó la señorita de que de que lo importante sería impugnado a anular la elección y ciertamente hubo muchas compras de votos y hubo colchones de votos a carreo las tarjetas de Soviana que les daban hubo alteraciones en las otras los mapaches todas esas pruebas que tengamos en nuestras casas en nuestros celulares en nuestras computadoras del distrito 12 que es Veracruz vamos a depositarla en la mesa que está allá que pueden hacernos el favor de traernos las las mayor la el mayor número posible de pruebas que nos las manden por e-mail pueden presentar algún e-mail en la mesa o las traigan impresas para empezar a elaborar en el transcurso de la madrugada un periódico mural para que la prensa pueda venir a tomarles fotos para que vean de todas las las mapaterías de todas las trampas que con las que el PRI se está coronando con las que el PRI se quiere sentar en la en la silla pero no lo vamos a permitir porque por eso somos los jóvenes por eso somos por eso estamos informados y por eso estamos peleando con las elecciones entonces hay que tener las pruebas para que mañana a primera hora esté ese periódico por ahí y la prensa y todas las personas que circulen las puedan ver para que el IFE que parece que no lo vio lo pueda ver en su frente entonces ayúdenos a juntar esas pruebas que van a 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 Buenas noches, este, bueno, mi nombre es Ángel. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. 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 ¡Anulación, anulación, anulación!